Bueno, bienvenidos al capítulo 7 del vamos a jugar a Luigi's Mansion. No sabemos... muy bien... O sea, Pitonisa nos ha dicho que no sabe muy bien lo que le pasa a Mario, que le pegamos nosotros. Ya le va a encender el calentador al pobre mayordomo enamorado. Se acaba de asustar... ¿Porque tiene encendido el candelabro? ¡No! 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 ¡No se escapa! Solo se ha escapado un ratoncito dorado dos veces. ¡No se escapa el fantasma! ¡Forel! ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué va? Ahí tiene. ¡Oh, no! Me he vuelto chiquitín Me encantó la voz ¡Una llave! Bueno, veamos a... ...el nuevo fantasmita que hemos pillado El mayordomo errante, Sebastián 72 años Vaga por la casa buscando al sartanense señor ¿Quiere ver si le ha dejado algo? Me recuerda a una ardillita ¡Eres Picaboo! ¡Picaboo! ¿Sabes que soy yo? ¡Soy un Pokémon tipo tierra! Un momento, antes aquí había ratones ¿Por qué había ratones? ¿Y eso? ¿Qué? ¡Eeeh! Pero... ¡Dorado! Todo es... ¿Qué? ¿De oro? ¡Ven aquí! ¡Dinero! 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 ¡He encontrado! ¡He encontrado el bote! ¡Vamos! ¡Un premio gordo! ¡Un premio gordo! ¡Eh! 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 ¡Te quemo! ¡Venga! ¡Mario! ¡Ja! ¡Ah! ¡Eh! ¡No tenía! ¡Ah! 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 Ven aquí, ven aquí Que te he quemado He encendido tu fuego interior Pues sinceramente Menuda mierda de botín Si la mitad de los cofres Está llena de fantasmas Y ese estima está vacío Claro que lo faltaba Bueno, sigue habiendo muchos billetitos Y muchas monedas A lo mejor tengo que encender esto Tengo que encender las velas Pues no Aquí ya estás Atrapado Un cofre grande Antes de Traición, maldito fantasma Te voy a atrapar con más gusto y placer Que a ninguno ¿Ves gusano? Pues yo soy un pajarito dispuesto a comerte Y ahora vamos a ver nuestro botín Oh, dinero, dinero Joyas Otra joya A suceso ya tenía una Me había dado el fantasma Oh, que gusto tener tanto dinero De ahí ¿Por dónde entré? ¿Va a hacer? Ahora que haces lo mismo Es un poco violento este método de transporte entre... Pero bueno Pero en mí me merece la pena Me intentan matarte todos No sé, dinero, dinero Igual Hey Una sala de música Mario Oh ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Ah Tú eres la enamorada de querido Mayardomo Una sonata Eso no es tuyo Eso es del Super Mario Bros La SGAE va a ir a por ti Que lo sepas Con el agua Eh, eh Las partituras no son nada para mí, pianista Violenta No escapas Vamos a pasar una noche loca, pianista Vamos a ajustar nuestras notas Vamos a ajustar nuestras notas Eterno final Mario 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 Bueno, hay que buscar al Buu Oh, lo encontré ¿Por qué te hamas burlas? ¿Por qué no eres capaz de hacer chistes graciosos y tienes que burlar de los demás? Pero esta es tu arma Jeje Bueno Una vez capturado el Buu Vamos a ver Capturado ¿Queremos capturar un fantasma? Vamos a ver quién es Ah, tú no La vieja pianista Sol bemol mayor 26 años A pesar de tocar enterecedoras melodías es un poco antipática Ah, le gustan los videojuegos Como a mí Seguramente estudiaría medicina o algo así ¡Otra llave! Ya sé que puerta abre Vamos a escuchar otra vez la melodía Bueno En este capítulo os dejaré con la melodía de Super Mario Bros ¡Oh, ya! ¡Caramba! Episode 1 Uh... Uh... Unido 2 4 Tere, tere, tere.